17 hábitos que destruyen tus dientes con el paso del tiempo sin que te des cuenta. Cada mañana al despertar, luego de cada comida y antes de ir a la cama por las noches cepillas tus dientes. Es una parte de tu rutina diaria que parece fija e inquebrantable, porque sabes que al cepillar tus dientes estás cuidándolos y manteniendo una higiene adecuada, que te permite disfrutar de un aliento fresco y una sana dentadura. Pero, ¿estás seguro de que lo haces bien? Sí, ya sé, llevas muchos años de práctica. Desde niño aprendiste a cepillarte y con el paso de los años has incorporado nuevos elementos. Mejores cepillos dentales, enjuague bucal, hilo dental. Además de eso, cuidas su esmalte e incluso usas gomas de mascar sin azúcar. Pero aunque parezca difícil de creer, es muy posible que tras toda tu experiencia en higiene y cuidado dental, sigas cometiendo algunos errores que pueden dañar tu dentadura. ¿No me crees? Sigue mirando este video y descubrirás los 17 hábitos que destruyen tus dientes con el paso del tiempo. Y de los que no te habías dado cuenta. Pero antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Tomar jugos de frutas. Son deliciosos, nutritivos, refrescantes y muchas personas los usan como un desayuno depurativo. El problema es que así como son saludables para el organismo, no lo son tanto para los dientes. La razón, tienen pigmentos. Es decir, todos los colores de las frutas que hayas añadido a tu licuado. Y esos colores se quedan en tu dentadura, provocando manchas. Las mismas manchas que provoca el café o el té. ¿Qué hacer entonces? Los especialistas recomiendan el uso de popotes a la hora de tomar los batidos. De esta forma, reduces la cantidad de líquido que rosa tus dientes, sin dejar de obtener los beneficios de tu jugo de frutas. Y sí, también deberías tomarte el café o el té con popotes. Por otra parte, los líquidos claros como el agua de limón también pueden dañar tu dentadura. Muchas personas toman agua de limón por sus bondades depurativas y para reforzar el sistema inmunológico. Pero el limón crea un ambiente muy ácido en tu boca, y esto puede afectar el esmalte de tus dientes. Así que ten cuidado cuando consumas bebidas o alimentos cítricos. Número 2. Saltarse el cepillado nocturno. Muchas veces ocurre. Llegas a casa muy tarde, agotado, directo a la cama, y olvidas cepillarte. Parece un acto inofensivo, pero a la larga genera terribles consecuencias. Cuando te saltas el cepillado nocturno, estás creando el ambiente perfecto para que tu boca reproduzca bacterias, que generan la halitosis. Además, la placa se posará sobre tus dientes, y serás más propenso a sufrir caries y encías sangrantes. Y si lo piensas bien, es razonable. Después de todo, son horas de sueño que pasarás con tu boca llena, aún de sedimentos, sumado a la acidez, que producen las bacterias y los alimentos. Estás realmente generando un caldo de cultivo para las bacterias y gérmenes. Los jugos de fruta industrializados contienen sustancias acidulantes, como el ácido fosfórico, y otros elementos como el ácido málico y tartárico, lo cual favorece el proceso de erosión dental. La acidez de la mayoría de los preparados o bebidas comerciales a base de fruta, dan acidez notoria, que oscila entre 2.42 y 4.11. La solución. Pues por muy cansado que estés, cepíllate los dientes. Vamos, que solo son dos minutos de tu tiempo y siempre será mejor que el taladro de tu odontólogo. Número 3. Olvidar cambiar tu cepillo dental. Todos sabemos que hay que cambiar el cepillo de dientes cada tres meses. Lo tenemos grabado en la memoria, de tanto ver los comerciales de TV. El problema es que no lo hacemos. Por más que sepamos su importancia, simplemente se nos olvida. Y si esto no fuese un problema de memoria, quizás no tendríamos tanta importancia, pues igual lo olvidarías. El problema mayor es que al no cambiar tu cepillo, técnicamente estás dañando tus dientes. Fíjate bien en tu cepillo actual, desgastado, con las cerdas abiertas. Es un cepillo que ya no te ofrece todo el poder limpiador de un cepillo nuevo y con sus cerdas bien formadas. Cuando tu cepillo está nuevo, conserva su estructura y la fortaleza de sus celdas. Esto permite retirar los sedimentos de alimentos con el movimiento del cepillo. Pero cuando las cerdas están abiertas, ya no pueden retirar los sedimentos con eficacia. Porque en realidad, se mueven hacia todas partes, pero no hacia donde lo requieres. Lo que también puede perjudicar la salud de tus encías. Al estar deterioradas, no solo bailan las cerdas, sino que ya no tienen la misma fortaleza para arrastrar los sedimentos. Esto ocasiona que la placa se vaya formando, aun cuando te cepilles regularmente. Otro punto que debes tener en cuenta es que la suciedad también se aloja en tu cepillo. Las bacterias se van reproduciendo y vuelven a tu boca en cada lavado. Es esencial si has tenido algún virus, ya que los microorganismos de la enfermedad se alojan allí. Y vuelven para hacerte repetir el ciclo. Por ello, lo más higiénico es cambiar tu cepillo cada tres meses y hazte en menos si has estado enfermo. Número 4. Retrasar la visita a tu odontólogo. Se acerca la fecha de ir al odontólogo y en tu interior empiezan los nervios a hacer de las suyas. Y es que, seamos sinceros, ¿a quién le gusta ir al odontólogo? Así que ingeniosamente te inventas una excusa y retrasas la visita a tu dentista. Crees que te has librado por un tiempo, pero estás en un error. En realidad, estás dando paso hacia lo que puede ser una serie de visitas seguidas, solo por no acudir cuando te correspondía. Las visitas al dentista no son un lujo, tampoco una tarea que nos podamos tomar a la ligera. Recuerda que tus dientes y en sí toda tu cavidad bucal es la puerta de entrada a los alimentos y bebidas que aportan a tu organismo la vitalidad necesaria. No se trata solamente de un asunto estético. Si te saltas los controles con tu odontólogo, puedes hacer que una carie que haya surgido nueva o alguna molestia se siga extendiendo, obligándote luego a requerir un tratamiento más fuerte y dificultar tu proceso de alimentación. Incluso tus labores diarias pueden verse afectadas por el dolor que una muela lastimada puede generar. Algunas enfermedades como el cáncer, las enfermedades de encías o periodontales pueden ser detectadas a tiempo en sus señales tempranas si mantienes con regularidad tus visitas al especialista. En la salud odontológica, se trata de prevenir más que de remediar. Sorprendentemente, según datos de fundaciones especializadas, el promedio de visitas al odontólogo en México es cada ocho años, mientras que en países desarrollados las visitas promedio al odontólogo se hacen cada un año y medio. Esto trae como consecuencia que ocho de cada diez mexicanos tengan algún tipo de enfermedad bucal, y las cuales el 85% están relacionadas con sarro y caries. Y el 90% con problemas en las encías. Es más, una encuesta reveló que el 25% de los mexicanos no sabe con qué frecuencia debe ir al odontólogo, mientras que otro 25% considera que es innecesaria o tienen miedo. Por contradictorio que parezca, lavar tus dientes luego de tomar café es también una forma de dañarlos. Claro que estás consciente de que el café genera manchas en tus dientes y daña el esmalte de los mismos. Justo por eso buscas cepillarte. Pero la realidad es que el café y té son bebidas ácidas que alteran el pH de tu boca, y cepillarte de forma inmediata solo hace que distribuyas aún más esa acidez, generando un daño mayor. Por otra parte, el café provoca manchas dentales que suelen ser desagradables desde el punto de vista estético. Según algunos estudios, el café, mientras más caliente, existe más probabilidad de manchar los dientes. Lo mejor es esperar que tu saliva se encargue de ir neutralizando nuevamente el pH de tu boca. Esto se tomará unos 30 minutos aproximadamente. Si no tienes tiempo para esperar o no toleras la sensación en tu boca, enjuágate. Solo con agua o un poco de enjuague bucal. Número 6. Tomar bebidas deportivas. Las bebidas deportivas ocultan dentro de sí un oscuro secreto que todos conocemos, pero a menudo olvidamos. Están cargadas de azúcar. Si bien han sido diseñadas para reponer con rapidez los electrolitos perdidos por el ejercicio o una vida muy activa, en realidad, más que brindarte ese beneficio te llenan de azúcar, lo que no solamente te hace acumular calorías, sino que también abre las puertas a la generación de caries. Lo mismo ocurre con las bebidas gaseosas o carbonatadas, las cuales producen un índice de desmineralización mayor a los jugos de frutas, con un gran potencial de producir erosiones en el esmalte. A menudo, las personas que toman este tipo de bebidas lo hacen con mayor frecuencia que tomar gaseosas o comer dulces. Bajo la creencia de que aportan beneficios, también están modificando el pH de tu boca y generando una acidez que cubrirá toda la dentadura, causando caries. Si eres una persona muy activa y necesitas reponer electrolitos, existen otras formas que puedes usar como crear tu propia bebida electrolítica. También puedes consultar a tu odontólogo, y él sabrá indicarte qué tipo de bebida te resulta más conveniente para tus dientes y tu salud. Número 7. Comer meriendas entre comidas. Galletas, chocolates, caramelos y cualquier golosina que puedas encontrar. Si eres del tipo de persona que pasa la mayor parte del tiempo tomando pequeños bocados, estás causando más daño a tus dientes, que si tomas una buena porción de pastel en un solo momento. Esto se debe a la cantidad de azúcar que estos snacks contienen, y que se mantienen cubriendo tu dentadura por más horas, que cuando comes todo de una vez. Esta placa de azúcar sobre tus dientes de forma constante es el espacio perfecto para generar caries y acabar con el esmalte de tus dientes. Esto sin contar la placa de sedimentos que se van adhiriendo a los mismos. El problema con las comidas o bebidas azucaradas es que aumentan la proliferación de bacterias, que provocan posteriormente daño a encías, y cambian el pH de la saliva, dañando el esmalte dental. Si no puedes evitar comer entre comidas, al menos date un buen gusto y disfruta de tu barra de chocolate entera en lugar de dividirla en trozos a lo largo del día. Número 8. Beber vino en exceso. Continuando con el tema del azúcar y el daño que puede ocasionar en tu dentadura, el vino se une a engrosar la lista de los alimentos y bebidas altos en azúcar. Aunque no lo creas, y tu paladar no pueda distinguirlo, una copa de vino puede albergar hasta 1.4 gramos de azúcar. Y si tomas en cuenta que no es solo una copa lo que sueles beber, imagina cuánta azúcar estás agregando sobre tus dientes, formando una placa que carcomerá el esmalte y permitirá la proliferación de bacterias que causan la caries. Aunque datos recientes han revelado que el ingerir vino tinto pudiera tener un efecto protector sobre la salud dental, según un estudio publicado en la prestigiosa revista Journal of Agricultural and Food Chemistry, que a pesar de la capacidad acidificante del vino, los antioxidantes que contienen previenen la adhesión de las bacterias al esmalte y las encías. Así que recomendamos converses de este tema con tu odontólogo en la próxima visita, o espera más publicaciones que certifiquen estos nuevos hallazgos. Número 9. Compartir cepillos de dientes. Nada más antigénico que compartir tu cepillo de dientes. Retira de tu mente cualquier visión romántica que alguna película haya podido transmitirte. Simplemente no es romántico, ni una muestra de amor el compartir tus bacterias con otros. Los cepillos de dientes pueden albergar bacterias propias de cada persona. Y si el usuario presenta problemas como el sangrado de encías, o ha tenido algún virus o enfermedad previa, estas bacterias pueden haberse quedado en los dientes y pasar a tu boca en el momento que usas su cepillo. Abriendo así la puerta a enfermedades infecciosas como la periodontitis, e incluso transmitir otros tipos de enfermedades. Si te ha tocado pasar la noche en otro lugar y no tienes tu cepillo de dientes a mano, es mejor aplicar un poco de pasta de dientes en tu dedo y usarlo para mover un poco la acidez y enjuagar. Y así higienizar un poco hasta volver a casa. Número 10. Aplicar mucha fuerza a tu cepillado. Aunque te parezca la mejor forma de obtener un cepillado correcto, en realidad el usar mucha fuerza en tu cepillado puede acabar generando lesiones en tus dientes y encías. Cuando ejerces mucha presión con el cepillo sobre tus dientes, puedes lastimar tus encías, haciendo que se separen de la dentadura y retrocedan, lo que también causa sangrado. Por otra parte, la presión constante hace que la capa de esmalte que cubre los dientes se adelgace, exponiéndolos a manchas y haciéndolos debilitarse. Es muy fácil darse cuenta de este tipo de error. Simplemente observa tu cepillo y la forma como se encuentran las cerdas. Si tu cepillo, a pesar de ser reciente, se encuentra abierto y desgastado, esta es una señal clara y notoria de que estás aplicando más fuerza de la que debes sobre tu dentadura. La solución es sencilla. Cepíllate con suavidad, haciendo pequeños movimientos circulares y con cuidado de no lastimar tus encías. Es más valioso dedicar más tiempo a un cepillado dental suave que a un cepillado muy enérgico y corto. Número 11. Blanquear los dientes con productos no recetados. Así como tomar medicamentos sin prescripción médica puede resultar nocivo para tu salud, el uso de blanqueadores dentales sin la recomendación de tu odontólogo puede causar daños en tu dentadura y en tu salud bucal. La mayoría de las personas requieren tener sus dientes blancos y buscan el modo de hacerlo sin tener que visitar al dentista. Algunas optan por productos naturistas, como un poco de bicarbonato con aceite de coco. Otras, por los productos de venta libre en farmacias. El problema está en que, al ser productos no regulados por ninguna entidad médica, pueden terminar dañando el esmalte de tus dientes y debilitando tus encías, generando sensibilidad. Lo mejor es acudir a tu odontólogo o higienista dental y seguir algún tratamiento propuesto por él. Algunos pueden realizarse en el mismo consultorio y otros pueden hacerse en casa, pero siempre bajo la supervisión de tu doctor. Número 12. No usar el hilo dental. El uso del hilo dental es necesario para mantener una correcta higiene bucal. Parece una actividad molesta, pero jamás será tan molesta como resistir los equipos eléctricos de tu odontólogo. La utilización diaria y correcta del hilo dental previene el 80% de la placa dental e incluso puede eliminar la placa subgingival. De esta forma se eliminan gran cantidad de bacterias y el sustrato para que éstas puedan proliferar entre los dientes. Adicionalmente, evita el mal aliento. El hilo dental facilita la limpieza de los espacios que se forman entre los dientes. No usarlo implica permitir que los sedimentos se vayan acumulando en las zonas de difícil acceso para el cepillo dental, generando placa. En la placa viven bacterias que se van alimentando de los residuos acumulados entre los dientes y que terminan generando caries, afectando las encías y causando inflamación. La inflamación de las encías puede derivar de una inflamación crónica del cuerpo y producir otras series de alteraciones que causarían más estragos al organismo. ¿En realidad quieres enfermarte y tener mayores problemas bucales solo por no usar un poco de hilo dental luego de cada cepillado? Los odontólogos recomiendan usar hilo dental tras cada cepillado para así poder retirar los residuos que el cepillo de dientes no pudo alcanzar. Y los cuales así utilices enjuague bucal quedarán allí en tu boca, generando más bacterias, caries y halitosis hasta que al final decidas usar el hilo dental. Número 13. No atender los dientes torcidos o apretados. Son muchas las personas que tienen sus dientes torcidos o muy apretados entre sí. Aunque algunos lo corrigen, otras personas simplemente no le prestan atención, porque lo consideran un problema estético y no de salud. Pero la realidad es que sí es un problema de salud. Los dientes muy aprisionados entre sí o torcidos dan pie a otros problemas con caries, desgaste anormal de los dientes, fracturas y enfermedades de las encías, entre otros. Si por cosas de la vida tus dientes están un poco torcidos o muy apretados, lo mejor es que acudas a un odontólogo e inician el tratamiento adecuado. Al final estarás feliz de poder lucir una dentadura sana y una sonrisa perfecta. Número 14. Ignorar el sangrado de las encías. A menudo, las personas que presentan sangrado en las encías suelen restarle importancia. No acuden al odontólogo para evaluar las razones y también evitan cepillar o usar hilo dental en esa zona. Esto es un error. El sangrado en las encías es producto de una inflamación y puede ser el inicio de una enfermedad periodontal. Por ello, debes procurar mantener la higiene correcta de la zona, aunque sangre, y acudir a tu odontólogo para que te indique el tratamiento adecuado. La mayor parte de las veces, el sangrado de las encías está relacionado con gingivitis y esto debe ser atendido por tu odontólogo. Y es un indicativo de que hay fallas en tu higiene o técnica de cepillado o falta de uso de hilo dental o enjuagues bucales. Recuerda que tu boca es la puerta de entrada de los alimentos, así que debes prestarle la atención necesaria. Número 15. Creer que la ausencia de dolor asegura la ausencia de problemas. Una de las razones por las que las personas suelen retrasar su visita al odontólogo es la falta de dolor. Se suele creer que si una muela no duele es porque está bien, pero no es así. Por lo general, las caries no causan dolor hasta que ya han logrado perforar completamente el diente y han llegado a tocar el nervio. Este tipo de lesión entonces sí genera un dolor terrible y también puede requerir un tratamiento muy costoso para resarcirlo. Lo mejor que puedes hacer por tu salud dental es visitar cada seis meses a tu dentista. Así ambos podrían tener el control sobre tu salud bucal y prevenir posibles molestias. Número 16. Cepillarse inmediatamente después de comer. Si eres de los que corren a lavarse los dientes al terminar de comer, puedes estar cometiendo un gran error. Los alimentos generan cambios en el pH natural de la boca, por lo cual la dentadura se cubre con un ácido que podría dañarla si es removida con un cepillo dental. De hecho, la talladura del cepillo sobre los dientes puede debilitarlos y hacer que se adelgace la capa de esmalte que los recubre, lo que puede también generar porosidad en la dentadura. Para evitar esto, es mejor que esperes 30 minutos después de comer para dejar que tu boca vuelva a su pH natural. Igualmente puedes enjuagar solo con agua mientras esperas tu momento de cepillarte. Y para que termines de mejorar tu higiene dental, aquí tienes un extra que te impactará. Número 17. Cepillarse más de dos veces al día. Durante años hemos creído que debemos cepillarnos tres veces al día, por lo menos. Incluso más si tomamos en cuenta las veces que nos cepillamos después de cada comida. Pero, según los especialistas, estamos cometiendo un error. Cepillarse más de dos veces al día puede dañar las encías y el esmalte sobre los dientes. Así que recomiendan cepillarte solo dos veces al día. Pero hacerlo bien. Es decir, usar un buen cepillo dental. Usar una técnica correcta de cepillado. Y usar hilo dental. Para los odontólogos, lo importante es la calidad y no la cantidad del cepillado. Mejorar tu higiene bucal es posible. Solo debes revisar bien cuáles son los errores que estás cometiendo con tu cepillado y corregirlos. Por supuesto, sin olvidar visitar a tu odontólogo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video. Y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos. Para que también sepan. 17 hábitos que destruyen tus dientes con el paso del tiempo sin que te des cuenta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.